Yo quiero colocarme en el lugar de la cantidad de personas que tienen presos porque las cárceles están llenas ¿Cuántos? Y que debieran seguramente estar muchos más Sin embargo, no, la cifra exacta no la tengo, yo no especulo viejito Bueno, gracias, muy bien que la dejas, te agradezco, te agradezco eso, no hay problema No hay problema, el tema es el siguiente ¿Qué está pensando toda esa gente? Que por delitos menores, que en cualquier caso son delitos Ojo, yo no estoy, como se llama, justificando ningún delito Están presos, y presos rematados algunos Y mira como lo que tú mismo decías y lo decían los demás panelistas Que es probable que no tenga cárcel efectiva Es que eso, imagínate No, pero ¿por qué quieres, como se llama, aportillar lo que estoy diciendo? Porque Yaitul también está en un lugar bastante especial Mira, y puede salir, para mí, el Héctor, puede salir, para mí, el Héctor, Yaitul Y lo he explicado, tiene que entrar en esa, ningún problema Estuve hace cuatro días atrás en Temuco, estuve frente a la cárcel, a la penitencería Estuve con los familiares del Héctor, estuve con los demás Ah, fue a visitar Así es, así es, pidiendo que lo cambien, que lo cambien a Temuco Si quieres colocarme en esa, yo no tengo ningún problema Pero si le estoy preguntando, es un preso político Ya, estoy preguntando Te queda claro Aguíte Melisa, tráigale agüita Melisa Te queda claro Ya A ver, aguanta Mira, a mí no me va a incomodar con eso Pero usted no pisa el palito, va bien Ya, ya, ya Aguante, como usted me gusta, aguante, aguante Venimos bien, venimos bien A ver, Caterin, aguanteme muchachos Absolutamente en vivo y en directo Día miércoles, sí, filtro, linda sintonía De verdad, muchas gracias a todos, linda sintonía Pancho Rego Iba bien, profe Perdón, pero... Pancho, Pancho Piso el palito, piso el palito Piso el palito de la herida Es precisamente el punto que estamos hablando ahora Es la democracia, la carta Es también, precisamente hoy día, una bofetada lo que está haciendo el profesor Ya, pero con, 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 perdón Pero si tú querías tomar en serio el profesor Artez, problema tuyo Está bien, pero... No, pero no sea así No, pero no sea así No, pero bueno Ya, ya, bueno No, si está diciendo que Héctor Yaitura es un preso político De verdad lo vamos a tomar en serio Yo no lo voy a tomar en serio Es un problema que respete la opinión Bueno, es tu opinión No, sí, se tuva Sabes que tu opinión para mí Respada de cualquier manera No tenga problema Puedes tenerla, puedes tenerla No es problema Yo tengo una opinión Yo prefiero hablarle a la boya Hablarle a la gente que está aquí Lo que no es necesario No, 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 no Está hablando Pancho, muchacho A ver, aguanta un poquito el empate Pancho, siga por favor Por favor Ojo a la gente que está en la casa Porque acá lo que vamos a ver Es un aprovechamiento de la izquierda más dura de este país De aquellos que siempre han apoyado la revolución Los calcetineros de Maduro Los, los voceros, los voceros del dictamen Es que me dan, me dan lo mismo Es la típica izquierda de siempre Entonces, ya, pero Profesor, profesor, tranquilo, tranquilo Profesor, profesor Ahí, muy bien Te salió del alma Ya, profe, aguanteme Vamos, vamos Profesor, aguanteme un poco Aguanteme un poco Ya, Pancho, siga Sí, un melipas para el profe Sí, sí Que están un poquito alterados Agüí Yo no las conozco A lo mejor No me lo entere, no me lo entere Profesor, ¿se puede o no se puede? No hay problema ¿Se puede o no se puede, profesor? ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? Profe, si se enoja lo voy a mandar con la Mónica Rincón Si no me interesa interrumpirlo Ya, ya, ya Perfecto Ya, ya, ya Profesor, ¿terminó? La cátedra ya está lista Ya, Pancho Rigo No lo busques No lo busques Si tú no eres capaz, Gonzalo No lo busques De silenciar el panel cuando estamos hablando y nos interrumpen Chuta, déjame intentar silenciarlo yo Gonzalo Perfecto, ¿no? Ya, espera, diputado Diputado Muchachos, por favor Venimos bien, venimos bien Es que no venimos bien ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué está enojado? Es que no venimos bien Acá lo que vamos a ver Es un intento por parte de la izquierda más radical de este país Desde De tirar para abajo la institucionalidad chilena Y nos van a empezar a decir que acá El problema es la estructura del modelo Profesor, guarde silencio un segundo Después, después, después Usted me retira No se escucha el profesor, está muteado Está muteado, siga, está muteado Ah, gracias, Gonzalo Está muteado el profesor Perfecto Vamos a tener que escucharlo igual Una lata, pero démosle Acá la ultraizquierda Lo que va a querer Es deslegitimar las instituciones chilenas Diciendo que el problema es una falla estructural Donde todos los partidos políticos La clase política La institucionalidad Los poderosos Los empresarios Ya, el discurso latero es siempre cierto Que se aprenden de memoria porque no hay sustento Está todo mal Y el problema es que Lo que hemos visto en este último tiempo Es que el Ministerio Público Se ha hecho la pega Entonces, yo ojo con este discurso De los sectores más radicales Porque se van a aprovechar Se van a subir a la olita Van a querer atentar contra la institucionalidad Y nos van a empezar a decir Que el problema es el modelo Y ustedes me van a decir a mí Pero Pancho, ¿cuál es el problema? Es que cuando ese discurso Ese discurso que es muy vacío Muy carente Con mucha ignorancia de fondo Se empieza a repetir Y se replican los medios de comunicación Y se empieza a instalar en los matinales Y los mismos conductores de siempre Empiezan a decir Oye, pero es que acá hay un problema sistemático Y nos empiezan a decir Que hay que cambiar la constitución ¿En qué terminamos? Terminamos de nuevo En un proceso constitucional Terminamos de nuevo En un estallido Y estos muchachos Se van a empezar a frotar las manos Entonces, ojo Acá tenemos una gata y barriga Procesada Y que hoy día está en la casa No porque la derecha la cuide No Es porque la izquierda promovió Una teoría que se llama Enfoque de género Porque gata y barriga Debería estar con prisión preventiva Sí Y es porque la izquierda Ha dicho que no Es cuidadora Y que hay que tener Enfoque de género Y hoy día está libre Torrealba estuvo con prisión preventiva También se hizo la pega Miguel Ángel Aguilera Pasó por tribunales El alcalde de Rancagua Socialista pasó por tribunales El alcalde de Algarrobo Pasó por tribunales Daniel Jadwe El emblema de delincuencia A nivel municipal Libérenlo De un comunista en este país Cinco delitos imputados Jodiéndose a los vecinos de Recoleta Porque eso es lo que es Bien preso está El muchacho Cinco delitos Capitán Llaver La cárcel de los juegos ¿Sabes por qué? Porque Danielito Es un empresarito Así de simple Que ganaba luquitas A costa de joderse a los trabajadores ¿Ah? Porque no le pagaba sus pensiones Porque no le pagaba sus pensiones Eso es el marxismo Leninismo en este país Rasca Asqueroso Pero la institucionalidad En este país Si funciona Ojo con los discursos De estos muchachos radicales De izquierda Porque se cuadra Candelolita Mientras el ministerio público En esta pasada Chuta Está haciendo la pega Yo quiero recoger algo Quiero recoger algo Quiero recoger algo Las teorías del caos A las que hace referencia Pancho Redonti Que también yo la he escuchado Mucho desde Algunos sectores De la extrema derecha Donde nada De la institucionalidad Funciona Finalmente terminan Denostando O generando desconfianza En nuestro sistema democrático Estoy de acuerdo Con ese punto Lo entiendo Pero creo que Todo lo que hemos visto En el último tiempo No nos puede simplemente Llevar a la justicia En términos casuísticos De ver las responsabilidades En el caso a caso Que me parece Que respecto De la implicancia En el por judicial Es muy necesario Y es necesario Que se haga pronto Porque creo firmemente Que la gran mayoría De los jueces Son pros Que respetan las leyes Y no andan haciendo Tráfico de influencia Ni andan cometiendo Ese tipo de delitos Por lo tanto Es importante despejarlo Para retomar rápidamente Las confianzas Dentro de un poder Tan importante Como el judicial Pero creo que Tampoco nos podemos Quedar solamente Con que Hay avances Del ministerio público O hay avances De la justicia Sin al menos Hacer una reflexión De cómo Se involucran Los tentáculos Del poder En este caso Por Don Corleone Por el padrino Por Hermosilla Dentro del poder judicial O sea ¿Qué pasa Con la permeabilidad? ¿Qué pasa Con el sistema De nombramiento? Y esto fue una crítica Que se hizo bien transversal Reforma al poder judicial En los dos procesos Constitucionales Con acuerdos De casi todos Los sectores políticos Y ahí si tenemos Una deuda Y todos decimos Que estamos de acuerdo Y hay hartos proyectos Yo soy doctora uno Hay otros diputados Que han presentado otro Y no se avanza Entonces ahí también El llamado está Bueno Nos vamos a quedar Solamente sin hacer Ningún cambio Y con la pura crítica Fácil Creo que no Coni Coni Al en parte Por favor Yo creo que A propósito De lo que decía La diputada El tema De la teoría Del caos Más allá De los calificativos Para mí Una teoría del caos Es lo que plantea El profesor Artes Es cosa Es cosa De leer nomás Lo que Las entrevistas Que le han hecho Donde las cuñas principales Hay otros que piensan Que por la vía De la institucionalidad Es posible hacer cambio O sea Básicamente Todo lo que es Fuera de la institucionalidad Fuera de la institucionalidad No hay ninguna posibilidad De hacer una nueva contribución Fuera No, no, no Fuera de la institucionalidad Es muy grave El tema de la constitución El tema de la constitución Es un tema Imagínate que después Después bueno Yo no lo interrumpío Yo no lo interrumpío Yo no lo interrumpío Aguanta un poco Aguanta un poco Compañero Por favor respete Ya Bueno Volviendo al punto Gonzalo Está hablando la Connie Muchachos Está hablando la Connie Está bien que se ponga nervioso Si quiere le cambiamos el café Para una agüita a Melisa No hay problema Pero mire La verdad No es necesario Que me diga Linda Uno tiene que plantear Este tema con argumentos Y en términos de argumentos Para mí Al menos una sociedad Una sociedad civilizada Una sociedad civilizada Se basa en reglas Señor Artés Se basa en reglas En orden Eso es parte De lo bonito Que tiene el derecho Es que nos permite Vivir en convivencia Y en sociedad Y lo que usted plantea Es totalmente distinto a eso Plantea estar fuera De la institucionalidad Valía la violencia Como método de acción política Empatiza con un terrorista Que lo único que ha hecho Es causar Que la angustia De la gente Que se encuentra En la región de la Araucanía Usted cree En un sistema totalitario Donde Ojalá exista Un solo medio de comunicación O puro medio de comunicación Que sean públicos Eso Eso que usted plantea Es finalmente Totalitarismo Al en parte Al en parte Aguanta un poquito Yo tengo que responder Porque por ejemplo Le quiero dar tiempo especial Para usted Lo que le estoy leyendo acá Por si acaso Si me quieren enfocar Es que yo quiero explicar Si ella dice lo que yo creo Tengo que explicar Claro Claro Si no como Ahí está la cuña ¿En qué entramos? Pero profe Aguantemos un poquito Aguantemos un poquito Cuasi liberal Que tiene dos partidos El de Kim El de Jong Y el de un No sé Un hombre que ha ido A Corea del Norte Una persona Que vino a decirnos Hace un rato atrás Que Venezuela Las elecciones Habían sido Lo más transparente Que a esta hora Hay gente torturada En el helicoide Y a este señor Le da lo mismo Y me va a salir Con el tema de Pinochet ¿Sabe qué? Yo fui opositor a Pinochet Señor Arte Así que en esa no me meta He sido siempre opositor A cualquier tipo de dictadura No a la carta Como le gusta a usted Tercero Usted Señor Arte Es como un resabio De la guerra fría Es como un tanque Que quedó votado En la unión soviética Usted De verdad Es una vergüenza Para la democracia ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Una vergüenza Para la democracia Yo le voy a decir Porque decir Porque decir Porque decir Una frase como Hay otras maneras De funcionar Fuera de la institucionalidad Lo que usted propone Es la vida armada O una forma De justificación De no aceptar La sociedad democrática Ese es su problema Porque usted dice El modelo Hay que cambiarlo Cuéntele a la gente Cómo va a cambiar el modelo Cuéntele Cómo es actuar Fuera de la institucionalidad Cómo actúan en Venezuela Señor Cómo actúa El orangután de Maduro Que usted defiende Cómo Y ojo Su discurso Ese discurso del caos Que explicaba muy bien Camila Muzanta Hace unos momentos Usted lo ocupa Para eso Y es lo mismo Que hicieron en Venezuela Para que ganara Porque a río revuelto Ganancia pescadores Y por eso En Venezuela ganó Chávez Y entramos lo que el Chávez A ver si puede entender Tiene la capacidad Le responde Le responde El profe A la vuelta Tengo que cambiar el tema Tengo pauta Tengo muchos temas A la vuelta Profe responde usted Muchacho A la uno A la uno A ver Ay, ay, ay La declaración Que metió el ministro Fuu Fuu Creo que ha renunciado Tres veces Y no lo han dejado El canciller chileno Consideró Interesante La idea de repetir Las elecciones En Venezuela Interesante Me parece Fíjate que me Fíjate que me parece Mira cuando Hay como dos mil desaparecidos Me parece interesante Ya A ver Profesor La palabra es suya Profesor La palabra es suya Profesor Pero necesito Que me explique esto Necesito Que me explique esto Profesor Esta es la noche De la elección Usted Bandera chilena Con Diosdado Cabello Profesor Explíqueme Explíqueme Esta foto Real o inteligencia A ver Pero permite Que te quede callado Muteme acá Muteme todo esto Todas las cámaras Para acá Bueno Lo primero Quiero responder Digamos A la que han planteado Con algunos epítetos Gritos Y palabras Como se llama Que solamente Pueden entender Ellos Pero bueno Es así la vida Ya En primer lugar Claro que estoy Por cambios profundos En el país Y estos cambios profundos Deben de realizarse Ampliando lo que hoy día Existe Y si lo que hoy día Existe Se resiste Porque está en beneficio De unos pocos El mayor ejercicio Democrático Es que el pueblo Y las mayorías Tomen en sus manos Las transformaciones El poder El poder también El poder Si no tengas cuidado Si yo no te voy a negar Ya Es así Ahora Para mí Lo más democrático Es el pueblo Déjela hablar ¿Ah? Con fuerza Hay que intervenir La fuerza armada Para eso Bueno Yo creo que Las fuerzas armadas En algún momento De la historia Van a también A tener un papel Patriótico De soberanía De independencia Así es Van a defender Por ejemplo Que el cobre Y el litio Sea de Chile Van a defender La industrialización Todo aquello Que ustedes no defienden Lo van a hacer No tengas cuidado Yo veo La preocupación En ustedes Una cosa muy simple Porque pareciera ser Que ven más cercano ¿No? Lo que yo veo Que todavía Va a costar bastante ¿Ah? Y me agrada Digamos Esa preocupación ¿No? Pero la verdad Todas las cosas Que aquí Nadie Está diciendo Ni estoy planteando Un camino De terrorismo Ni mucho menos Lo que sí está planteándose Es una cosa muy simple ¿Está planteando Tomarse el poder? Sí, claro Tal como lo hizo Bernardo Higgen Claro ¿Como quién? Como lo hizo Bernardo Higgen ¿Por qué no? ¿Acaso Acaso acá Bernardo Higgen Con pétalo de roca Y poesías Nada más Logró la independencia Ahora que se cumplió Pero claro Bueno Si para ustedes Es eso Es un insolente Yo no lo trato mal a usted Pero no tiene ningún derecho A tratarme mal Tenga mucho cuidado Tenga mucho cuidado Porque yo estoy En la misma calidad Que está usted aquí No Es que yo no le voy a aguantar eso Insolencia No sea insolencia Insolente Y grosero Salir con Diosdado Cabello A ver Va a explicar la foto Le explique la foto Una cosa muy simple Ahí estamos con otros chilenos Que nos encontrábamos Un total más de mil Delegados extranjeros En lo que fue la elección Los otros no entraron No Si estaban por todos lados Los que no entraron Fue los que no hicieron El camino correcto ¿Cuál es el camino correcto? Ah Pero claro Pedirle permiso A ver A ver Pero quiere callarte Como turista ¿No? Porque no era un acto de turismo Iba como veedor Llevado por la derecha Muy bien Habían cientos de veedores De la derecha Incluso gran parte Gran parte Ojo Gran parte De los como se llama De los hoteles De primer nivel Estaban ocupados Por gente de derecha ¿Ya? No en un hotel también Por amigos Es una problema Pero deja Deja terminar Y Y la gente que fue Por ejemplo En el caso Del rojo de Edward No me acuerdo Quién va Fue otro Que la compañía Casna Resulta que fue Muy simple No hizo el papel Que era Ir con el permiso Del consejo electoral El consejo nacional electoral Quien habilitaba Quien habilitaba No Es un poder independiente Del gobierno Ese poder independiente Es designado Es designado Por el parlamento En el cual Hay representantes De la derecha En el propio poder Electoral Arriba Hay representantes De la derecha Hombre Y si tú no lo sabes Es un problema tuyo Ya Aguanta un poquito Ya Aguanta un poquito Ya Profe Aguanta un poquito Pancho Voy contigo Pancho Voy contigo Espérame Esta foto Con Diosdado Cabello Así es Un tipo sindicado Como asesino El tipo que maneja todo Que ha barrio el suelo Con Chile Que hace lo que quiere ¿Usted le parece bien Esta foto? Chile no Yo creo que ha dejado En su lugar A este presidente Que tenemos En el país Que es un presidente De esta izquierda hidropónica Que no tiene raíces Que no tiene nada Que anda volando en el aire Que ha abludido Por la derecha Me parece muy bien ¿Ya? Pero que tiene que ver Con nosotros Este presidente Absolutamente nada ¿Ya? Eso es lo primero ¿No? Y claro A él se ha referido Pero no se ha referido Al pueblo chileno Al contrario Tanto Diosdado Cabello Como Nicolás Maduro Tienen un profundo Respeto y admiración Por Salvador Allende Y por el pueblo chileno Y por todas las luchas Populares, democráticas Y revolucionarias Que se han realizado En Chile Esa sí es simple Esa fue una foto En un momento Que había un encuentro Oiga, pero Isabel Allende Trató de dictador a Maduro Bueno, pero El nieto de Allende Que vivió más de 11 años En Venezuela ¿Ya? Claramente ¿Cómo se llama? Piensa distinto ¿Ya? Y lo que yo vi Porque no es primera vez Que voy a Venezuela ¿Y qué es el helicoide? ¿Ah? Isabel, ¿qué es el helicoide? ¿Qué helicoide? Bueno, es Bueno, a lo mejor Así como en el tiempo De Pinochet Estaba La Venda Seix Y todo eso Estaba la Venda Seix Entonces, ¿para qué sigue? Pues hombre Para usted es dictador Y el otro no ¿Por qué? ¿Por qué para alguno? Porque, espérenme Mira, cuando estaba allí A mí la concrecía de la izquierda Me tiene aburrida Me tiene aburrida Lo siento, lo siento, lo siento Me tiene aburrida El presidente de Fede Cámara El presidente de Fede Cámara Líder 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 Que apoyó a María Corina Machado Fue secuestrada de su casa La sacaron sin una orden de detención Sin antecedentes La llevaron a helicoide Todavía está secuestrada No se sabe en qué condiciones está Entonces Oye, no, pero es que en serio No puede ser la defensa de los derechos humanos Que utilicen y manosecen los derechos humanos Cuando les conviene Se están violando los derechos humanos Se están violando los derechos humanos Sin duda Porque yo no soy un matón Ya, 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 ya A ver, a ver, a ver Cuando les conviene Son defensores de los derechos humanos Mira Responda breve, por favor Porque quiero pasar para acá Una cosa muy simple Yo no viví la dictadura en Chile Mira, mira Cuando Yo no viví la dictadura en Chile Claro Y eso gracias a las 930 sanciones y bloqueos que tiene Venezuela Y que ya se han dedicado contra el pueblo de Venezuela Por eso la gente deja su hogar Por eso la gente deja su familia Claro Porque en Venezuela está súper bien la situación Porque mucha gente lo ha pasado mal Gracias a las sanciones que la propia derecha Ha sido Esa es la verdad Esa es la verdad Te gusta o no te gusta Esa es así A ver, a ver Aguante un poquito Aguante un poquito Absolutamente en vivo y en directo, muchachos La gente está en llamas Muy linda sintonía tenemos Muy linda sintonía Aguántame, Gabriel Aguántame, André Le toca a Pancho, ¿no? A Pancho Rego En algún momento yo siento que de verdad Es mejor guardar silencio Porque voces como la del profesor De repente hay que escucharla Y tenemos que saber como sociedad A lo que nos estamos enfrentando Porque estas voces De un marxista leninista Tradicionalista Que reivindica la lucha de clases Profesor, yo no lo interrumpí Así que le pido que guarde silencio De forma respetuosa Para que no caiga en temas de Básicamente mala educación Usted es un marxista leninista Que reivindica la lucha de clases Reivindica la revolución Reivindica la revolución permanente De los procesos permanentes revolucionarios Y también se puede guardar silencio Pero puede guardar silencio Pero en serio Soy partidario de la revolución permanente Yo lo escuché Escuché todas sus cositas De verdad Y yo soy bien tolerante Soy bien tolerante Entonces Y creo que hay que escucharlo Es más Yo lo insto A que se siga explayando Porque en la medida Que usted más habla Más se entiende La sociedad chilena Lo que estamos enfrentando Y esto es súper importante Porque acá hay una izquierda Que está a la izquierda Del Partido Comunista Que es la izquierda Que reivindica los procesos revolucionarios Como el que hay por ejemplo en Cuba 60 años de dictadura ¿Cierto? Así es Que reivindica los procesos En Venezuela Con 24 años de dictadura Regímenes Que han sido condenados Por vulneraciones sistemáticas A los derechos humanos Gonzalo La ex alta comisionada Para los derechos humanos De la ONU Lo dijo clarito ¿Quién? En Venezuela Michelle Bachelet Se asesinan personas De forma extrajudicial Por favor El helicoide Es un centro de tortura Ramo Verde Es un centro de tortura Se persiguen A los opositores Se mata a la gente Que no piensa Como el régimen Se extorsiona Se secuestra Se hace desaparecer Y uno diría En el siglo XXI Los chilenos Deberíamos condenarlo De forma transversal Profesor Silencio Pero no Lo que vemos Es que en Chile Hay calcetineras De Nicolás Maduro Que lo que hacen Es defender a un dictador Así de simple Y esto Es peligroso Porque estas voces Son las que después Se empiezan a levantar Cual población Callampa Y se replican Por la sociedad Y esto es grave Porque si tenemos Una crisis migratoria Hoy día en Chile Con servicios colapsados Porque si Estamos colapsados En educación Salud Estamos colapsados Eso es innegable Muchachos Eso lo entendemos todos Pero si hay un problema Migratorio En Latinoamérica Con 8 millones De exiliados ¿Saben por qué es? Porque las ideas Del profesor Artés Calaron en la institucionalidad Venezolana Y esa dictadura Que valida El profesor Artés Hoy día Está asesinando personas Eso Si nos pasa en Chile Es porque hay personas Como el profesor Artés Que les gusta la dictadura ¿Saben por qué? Porque están su declaración Defensiva Por un marxista Letinista Como el hombre De la que hoy día Fallece Estamos 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 Muteame Muteame Mutea Están muteados ¿No? Están todos muteados Está muy caliente esto Me queda poco Me queda poco A ver A ver Voy a hacer esto Voy a pasar a Andrés Tomás Y Camila Me vengo un poquito Para este lado Ya Yo validando La participación Del profesor Artés Acá Hay que poner la pelota Sobre el piso Representa una izquierda Que no tiene representación Democrática Que no tiene representante En el Congreso Y obviamente La gran diversidad De las izquierdas Que si tienen representación Admiten Reconocen Y respetan La democracia Liberal y multipartista Y eso es importante Y eso es Esos son Los voceros Validados Desde el mundo De la izquierda Y la gran mayoría De estas fuerzas Han señalado Y es evidente Profesor De que lo que ocurre En Venezuela Es algo artificial Usted dice Que el Consejo Nacional Electoral Es un poder independiente Pero cualquier persona Que mire el primer reporte Del Consejo Nacional Electoral Puede dar cuenta De que esos resultados Solamente se pueden obtener Con una calculadora Yo lo escuché Ocho candidatos Los validan Y se puede Y se puede obtener Con calculadora Y ese es un dato Suficiente Para entender Que es un poder Que está intervenido Y déjame responderle Al profesor Van Clever Que ahora no lo encontré Tan clever No porque obviamente No están las condiciones En Venezuela Para que se repitan Las elecciones Hay que recordar Que la oposición Está siendo perseguida Brutalmente perseguida O sea Suponer O ponerlo en la mesa Que es una opción válida Es engañarle A la gente Tampoco va a haber Un nuevo proceso Que va a respetar Las lógicas De la democracia liberal Multipartidista Porque finalmente Es una autocracia Camila Camila Sí Bueno yo Es que ya se ha conversado Varias veces Acá en este programa La situación de Venezuela Yo hacía la crítica Que antes Perdón Claro pero el canciller Dice me parece interesante Repetirlo Antes del tema De las actas Está la configuración Del padrón electoral Y que acá en Chile Quedó muy debilitada A propósito De las limitancias Y las restricciones Que se establecieron Para que venezolanos Recientes en Chile Pudieran ejercer Su derecho a voto Pero yo creo que Finalmente Esta crisis migratoria Se produce Por muchas Muchas cosas Y en eso Diciendo Esto con Pancho Arrego Porque creo que Hacer un reduccionismo De decir Que solamente Hoy día Por las expresiones Que ha hecho acá En el panel El profesor Artés Es causa De la ola migratoria Yo creo que Es no reconocer Un problema Que tiene muchísimas causas Y también invitaciones Que se han hecho Por el expresidente Piñera A recibir a nuestro país Incluso con los brazos abiertos Sin dimensionar Cuál iba a ser El margen Y no de los que violan Derechos humanos No, yo estoy hablando De la ola migratoria Yo estoy hablando De la ola migratoria Yo estoy hablando De la ola migratoria Estoy hablando De la ola migratoria Es quien refugia Y no quien viola Derechos humanos Bueno, está bien Estoy hablando De la ola migratoria Y el invitar A extranjeros A un país A recibir Tiene un sinnúmero De consecuencias Entonces En esto yo creo Que es bueno Que se transparenten Posiciones Porque yo he escuchado En el Congreso Nacional Debate sobre Por ejemplo Que va a pasar Con los cupos Dentro de los colegios Si se va a dar prioridad A los niños Que son de nacionalidad chilena A los niños Que son de nacionalidad extranjera Hay un sinnúmero de cuestiones Pero a la hora De fijar posiciones Sobre quienes pueden ejercer Derecho al voto No es tan claro ¿No? Entonces Aquí yo quisiera Que el panel del frente Por favor Me explicara finalmente Cuáles son las posiciones Que se tienen al respecto Yo tengo Una sincilla interrogación A la vuelta se lo explican Muchachos Pónganse de acuerdo ustedes A la vuelta se lo explican Muchachos A ver acá Al emparte Voy a entrar muy cortito Voy a decir una sola cosa Canciller Van Claveren Usted alguna vez Fue una persona Tremendamente respetada Y respetable Lo que está haciendo Con esta cuña De decir que se repitan Las elecciones en Venezuela Es sencillamente Impresentable Vergonzoso Está validando La dictadura venezolana Y usted es responsable Y si esta es la lógica Del presidente Nos vamos a oponer Con tenacidad Porque lo que usted Está haciendo Es tratar De validar A la dictadura De Maduro En Mundo González Urrutia Ganó La elección Y la dictadura De Maduro Hasta hoy No ha logrado Probar Las actas No, solo Decir algo Bastante claro Y que ha quedado claro En este panel Ha quedado claro En las votaciones De los mismos diputados Que forman parte Del conglomerado Del gobierno En temas de migración Ellos votaron En contra De cada una De las iniciativas Que buscaba Controlar La inmigración Descontrolada Especialmente Llevaron al tribunal Constitucional La ley De migración Actual Esa que buscaba Entregar herramientas Para poder controlar La inmigración Y evitar Lo que la misma Diputada aquí Señala que es un problema Y segundo No hay convicción Por parte del gobierno O sea Lo que nos acaba De decir el profesor Artés La verdad es que No nos sorprende Tanto Pero si preocupa Cuando tiene influencia En los mismos miembros Del gobierno Porque esa misma Convicción Democrática Que tienen Parece que la tienen Con la seguridad Parece que la tienen Con la inmigración Porque votan Cada uno de los proyectos Que busca entregar Más herramientas En materia de seguridad Que busca controlar La inmigración Etcétera Votan en contra Los de su gobierno Los que ustedes defienden Los que ustedes dicen Que supuestamente Es problema De quien De Sebastián Piñera Cierto que fue Ofrecer refugio A quienes estaban Viendo vulnerados Sus derechos humanos Profesor Por favor Yo primero que te quiero Muy breve No me quedan Breve 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 Muy breve Mira El gobierno de Boric No es mi gobierno No voté ni en primera Ni en segunda Y nosotros no llamamos A votar Y no votamos En la segunda vuelta Por Boric Eso es claro Ahora Lo otro es lo siguiente Sobre la migración Tiene muchas causas La migración Entre otra Es una de ellas Las sanciones Horribles A las cuales han sometido A Venezuela Durante años El robo Realmente Como se llama De sus activos En el extranjero Incluso Está sonando la música Esa es la verdad Muchachos Les doy las gracias A todos Perdóneme Perdóneme Diputado Perdóname Camila Muchachos Los dejé Con las manos tiradas Lindo programa Es la culpa Es la culpa arriba Camila la próxima semana Tomás la próxima semana Invitadísimo Lindo programa Linda sintonía Muchas gracias a todos Pasita Te mando un beso Y un abrazo gigante Nos vemos mañana jueves ¿Mañana qué tenemos? Mañana Ya Chau Nos vemos Chau Chau